¿Qué tal? Es un gusto, un placer de nuevo comunicarme con toda la audiencia que nos recibe, que está siempre pendiente de las actualizaciones en nuestro canal. Miren, esta es la imagen de Juan Guaidó. Juan Guaidó dice ser un hombre católico muy, muy devoto. Y estuvo con su señora esposa, pues orando. Pero más allá de la parte religiosa, que no la vamos a tocar, está el tema político, en la cual sí nosotros tenemos cabida. Y Juan Guaidó, ¿cómo te podría decir? Juan Guaidó solicitó e impulsó el día de hoy marchas en diferentes partes del país, marchas de estudiantes. Marchas que nosotros nos acercamos a muchas de ellas y no había más de 40, 50 personas. Y Guaidó, según palabras del gobierno, se trae entre manos algo para el 10 de marzo, fecha que ha dicho debe producirse una mega marcha para reactivar la opción de cese de la usurpación, con elecciones libres y todo lo que ya ustedes saben. Guaidó anda, pues, opinando de los derechos humanos, opinando del FAES, opinando de la delincuencia en Venezuela, opinando de los estudiantes. Pero hasta los momentos no logra conectarse, no logra empoderarse con la gente. Y algo curioso que está pasando fue, efectivamente, yo te voy a traer un video, que ya te lo mostramos anteriormente, que es su misma gente, varios de sus políticos de diferentes partidos, en la sede de la Asamblea Nacional. Te lo voy a repetir. Ellos están allí en la sede de la Asamblea Nacional, porque ya hubo acuerdo político para la designación de los 10 miembros que van a conformar el Comité de Postulaciones. Fíjate, te voy a traer otra foto. Y esta es del secretario de la Asamblea Nacional de Parra, porque hay que hablar de la Asamblea Nacional de Guaidó y la Asamblea Nacional de Parra. Vamos a decirlo así, para no empastelarnos. Él es, el nombre de él es Negal Morales. Ahora, ¿qué dijo Morales? Y esta es una información calientica. Morales dice que ya están listas y que se debe apresurar para lo que sería la conformación del Consejo Nacional Electoral para unas elecciones que él cree se van a dar, unas elecciones parlamentarias, cree se van a dar a finales del último trimestre de este año y que se debe apurar los tiempos para dar por lo menos de 4 a 6 meses de campaña electoral. Según Diosdado Cabello, la oposición hasta los momentos va a participar con todos los partidos. Sí, incluido Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Voluntad Popular. Como ustedes saben, Voluntad Popular y Primero Justicia están inhabilitados. Ya ellos están en la conformación nacional de nuevas, de nuevos, ¿cómo se llama esto? De nuevos partidos políticos, no, movimientos electorales. Ya ellos están en eso. Y tú puedes ver aquí la fotografía, el video, donde tú ves aquí a Estaly González, a Estaly González, que es el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional de Guaidó y estaba allí con todos los chavistas. Cuando ves a Ángel Medina, que es de Primera Justicia también, un peso fuerte dentro de Primera Justicia, un peso pesado, no es cualquiera de diputado, entre otros. Y estás mirando entonces a Juan Guaidó, en pleno acto litúrgico, profundamente católico, pensando cómo salfarse y cómo salir de Nicolás Maduro. Ahora, yo no quiero ser pájaro de mar agüero, pero de que te voy a ser realista y no te voy a esconder nada, como siempre ha sido así en nuestros videos, ya sabes. Este señor que está allí, Negel Morales, pertenece al partido Acción Democrática. Claro, Acción Democrática, de cara a los medios de comunicación, te va a decir que él ya no pertenece y los medios de comunicación lo van a tratar como el exdirigente de Acción Democrática. Y te doy más información, Acción Democrática es el segundo partido más importante en Venezuela, luego del partido de gobierno de Maduro, PCV. Y Acción Democrática te va a confirmar que ya Negel Morales no pertenece a su fila. Ellos lo hacen con la intención de no cargar con ese lastre mediático para que lo persiga, que un miembro de tu partido, perdón, está siendo parte de la directiva de la asamblea que tumbó a Guaidó, de la asamblea que derrocó a Guaidó. Entonces, como yo te he explicado, estos partidos políticos, especialistas en mentir, simplemente te hablan y te van a decir no, nosotros no tenemos problema, nosotros no vamos a participar. Claro, ya han lanzado varios de sus miembros. Mira, ustedes se acuerdan de que ellos dijeron lo mismo para el caso de las elecciones de alcaldes y gobernadores. Bueno, ellos terminaron participando todos los partidos. Ustedes me dirán, no, pero no fueron los principales. Sí, ellos le dieron libertad de conciencia a la mayoría de sus militantes para que asistieran con otros movimientos electorales de maletín que se prestaron a ello. Sacaron 35 alcaldes, sacaron 4 gobernadores y los 4 se juramentaron ante la Asamblea Nacional Constituyente y los 4 son de partidos de Acción Democrática, casi todos. Claro, dijeron lo mismo que le están diciendo a Neger Morales. Ya tú no perteneces a Acción Democrática. Siguen perteneciendo indirectamente porque de eso se trata, de tratar de engañar a las personas con esta suerte de nunca dar la cara, nunca decir, miren, la oposición después que ganó en 2015, le dijo a todos sus seguidores que no iba a participar más, se montaron en una escalada golpista y le dijeron cualquier cantidad de argumentos falaces montados, la mayoría en mentiras, le dijeron que el CNE era falso, que los miembros del CNE no sirven, que los cubanos tenían control del CNE, que los rusos habían hackeado al servidor del CNE, que tú votabas por un candidato y te salía el candidato del PSV. Mire, cualquier cantidad de mentiras le metieron tanta droga, tanta mentira a sus seguidores, que ahora, ¿cómo van a decirle que vayan a votar? ¿De qué forma, de qué manera pueden levantar el ánimo, el interés, cuando ya en la psiqui del venezolano, está la idea, del venezolano promedio opositor, está la idea, que el CNE, aún cambiando los nombres del CNE, aún cambiando sus miembros, el CNE es una falsa. ¿De qué manera tú le vas a pedir ahora que salgan a votar? Porque tú nunca le has dicho que estás de acuerdo con una invasión. Y nunca le dijiste de frente que la única vía era el voto. Pero sí se lo dijeron de frente los partidos minoritarios que aprovecharon ese voto cautivo de personas conservadoras, de personas que todavía creen en la vía electoral, y agarraron ese cardumen y se lo atrajeron para sí. Y ahí nació Claudio Fermín, el MAS, el partido de Bertucci, y otros partidos minoritarios que ahorita forman parte del comité de postulaciones y están allí para la escogencia de los nuevos miembros del CNE, que yo te voy a decir otra cosa, ya esos miembros ya están listos. Lo que van a hacer es una pantomima, es una parafernalia, es una puesta en escena, pero ya eso está acordado. Los miembros del comité de postulaciones preseleccionarán, seleccionarán lo que ya está acordado, y posteriormente, probablemente dentro de un mes o mes y medio, van a decir, mire, aquí están los nuevos miembros, o estos son los postulados para ejercer funciones en el Consejo Nacional Electoral. Te voy a decir algo, y te lo voy a adelantar por aquí. Me voy de tu vaso, como dicen los periodistas. Cuidado, y dos de los miembros que están allí, actuales, Tibisay Lucena, entre otras, son mencionadas por el gobierno para hacerse cargo nuevamente, porque van a ser dos miembros del gobierno, dos miembros de la oposición, y uno por consenso. Te estoy advirtiendo este dato. Cuidado que Tibisay Lucena puede ser nuevamente seleccionada o puesta allí sobre la mesa por el gobierno. Te lo estoy adelantando calientico. Dejo el video hasta aquí para que tú me des tus orientaciones, y tú me digas, ¿qué piensas tú sobre Guaidó y sus rezos por Venezuela? ¿Qué crees tú va a pasar en los próximos días? Guaidó está llamando a marchar. ¿Vas a ir? ¿Te vas a prestar a una nueva marcha? ¿Crees en Guaidó? ¿Crees que la salida es por la vía de la marcha? ¿O es que eres tú en una salida violenta o una salida electoral? ¿Cuál es tu perspectiva de cambio en Venezuela? ¿Cuáles son tus puntos de vista sobre este tema que estamos analizando? Si es así, déjame tu comentario, riega la voz. Somos un canal alternativo. Te presentamos chavistas, independientes y opositores. Cualquiera puede venir aquí y dar su perspectiva, su punto de vista. No lo vamos a censurar, no lo vamos a cerrar para nada. Lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias, amigos míos. Se les quiere mucho y será... ¡Hasta la próxima!